Todos los sistemas están listos. ¡Listo para el lanzamiento! ¡No, no, 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 no! ¡Ese no es el camino correcto! ¡Esto es un problema! ¡Listo para el lanzamiento! ¿Hay algún problema que podamos resolver? Creo que eso podría ser uno. ¡Yo creo que el problema es ese grande! Pueden ocultarse detrás de este heno. ¡Vaya! ¿Sabías exactamente dónde iba a aterrizar? Bueno, se aprende mucho viviendo en una granja. Especialmente cuando está al lado de donde lanzan cohetes. Ah, sí. Yo estoy seguro que los cohetes ir a espacio, no a granjas. Así que esto es ser señal de un problema. Así entenderme.